Hola Silvia, buen día. Exactamente una denuncia que empieza a calar profundo dentro de este colegio privado y religioso de aquí de Rafael Calzada y que tiene en el foco a un profesor de gimnasia que según lo que cuentan las mamás, que en este caso han radicado la denuncia primero en la comisaría de la mujer de Bursaco y después ya en sede judicial, bueno, este profesor fue directamente echado por el colegio. Sí, hay una maestra que es la que en este caso trabaja en la salita verde de aquí de la escuela que ha sido suspendida porque se está tratando de determinar qué hacía justamente esa maestra en el momento en que los chicos estaban con el profesor de gimnasia porque aparentemente ella tiene que estar justamente en medio de la clase de gimnasia también acompañando la actividad de los chicos. Pero bueno, estamos hablando de chicos de entre 3 y 5 años. Hago el foco en la salita verde que es la salita de 5, que es donde se han radicado ya las primeras 5 denuncias en contra de este profesor de gimnasia en donde se habla de situaciones que habitualmente pasan este tipo de denuncias que empiezan con un juego y termina en una situación tremenda para los chicos y para sus papás. Es un juego que aquí se lo conoce como el juego del lobo, donde aparentemente en el juego el que pierde termina, hay que correr muy rápido y si vos terminás perdiendo, bueno, el lobo te come. Bueno, son algunas de las cuestiones que empiezan a aparecer dentro de esta denuncia que se ha hecho el último viernes, fundamentalmente. Esto le contaban los nenes a los padres, así es como se conoce lo que hacía este profesor con los chicos. Sí, empieza con un nene que le refiere al papá, que en el momento que lo estaba cambiando para venir al colegio y justamente poniéndole la ropa de educación física, el nene no quería venir, que se puso a llorar, y ahí empieza a contar un poco lo de este juego del lobo, también se habla de un juego de la magia con una varita. Bueno, hay distintas situaciones que empiezan a contar los chicos que todavía te digo, Silvia, no han pasado por la Cámara GESEL, lo van a hacer en los próximos días, teniendo en cuenta que la denuncia es muy reciente, fue el viernes y ya la Fiscalía Número 9 empezó a trabajar desde ese punto, pero lo particular de todo esto es que los cinco casos que están denunciados, los cinco casos coinciden con la misma metodología, de los juegos, caricias, el que gana, el que pierde, la magia, la varita, hay un montón de situaciones que si a ustedes les parece también lo vamos a repasar y lo vamos a escuchar de propia boca de una mamá que se animó justamente a contarlo, porque todavía te digo, hay mucho miedo dentro de la comunidad, obviamente creen que la respuesta del colegio, más allá de echar directamente al profesor, no fue lo suficiente, pero lo que pretenden también estas mamás que están denunciando es que se actúe muy rápido con el profesor, porque el profesor también trabaja en otra escuela de Temperley, ya se están comunicando con la otra institución, no sabemos qué es lo que pasó realmente con él, pero como desde el viernes no se sabe nada de este profesor, tienen miedo a que se fugue y que después cueste encontrarlo, así que se terminan confirmando estos casos de abuso. Pero escuchemos a esta mamá, si te parece, ella va a ser muy clara y muy detallista en lo que le tocó vivir con su hija, que está realmente muy angustiada, pero lo contaba así, mirá. A ver. El día viernes se hizo una denuncia, lo cual nosotros nos enteramos el lunes, particularmente yo con mi criatura hablé, ella dio algunas cosas en particular que a mí me hicieron alarmar, después de eso seguí con ella indagándola por medio de juegos para que me explique, ahí fue cuando mi criatura me dice que jugaba al juego del lobo, jugaban al juego tradicional, pero que en realidad después si ellos ganaban, festejaban, y si ellos perdían, él los comía. Le preguntó cómo los come y me dice que por el cuello y la mejilla. Cuando yo le pregunto, que es el profe Ezequiel, ella dice que es amor, es caricia, y dice que es bueno. Entonces ahí le pregunto, ¿qué es amor? Y ella me dice, amor. Cuando le pregunto a ella, ¿qué es caricias? Y me dice, ¿te hace caricias? ¿Cómo? Me dice, en la cabeza, en el brazo y en la pierna. Digo, ¿por qué te hace caricias? No sé. Todos los chicos hablan de los mismos juegos, en menor o mayor grado, hablan sobre los mismos juegos. Fui a hacer la denuncia correspondiente y ahí ya lo caratularon como abuso, lo cual estamos siguiendo los pasos necesarios para poder que esto se esclarezca. Por ahora lo único que quiero es tener fuerzas para que esto se esclarezca, en particular también que se haga justicia por todas estas cosas, que no es grato para ninguno, queremos ayudar a todas las otras criaturas que capaz no pueden hablar, de otros colegios también, que él trabaja en otros colegios, en el Club Temperley también. Estamos sufriendo amenazas de otras personas en las cuales mandan mensajes privados, de parte, no sé si son amigos conocidos de él, que dejemos de escracharlo, que dejemos de hacer todas estas cosas y no vamos a parar.